En Paz Descanse, ¿te acuerdas de nuestro amigo político que hizo ser... De Poncho Padilla. De Poncho Padilla, ajá. Que, pues, hacíamos reuniones en la oficina con grupos y, pues, a la mera hora, también a la hora de que, pues, que chillara la caja, no chillaba la caja, ¿no? Así que eso, sí, ¿no? Un tema muy importante, Miguel, que yo no sé tú qué opinas al respecto. Perfecto. ¿Es necesario leer con la persona, con el cliente, cuáles son las condiciones generales de la póliza? Digo... O le dejas la obligación al cliente a que lo lea, ¿cómo está eso? No es, digo, es obligatorio de acuerdo a la ley. Uno tiene que explicarle todo lo de la póliza. Por lo general, como es algo muy cotidiano, lo explicas, porque ya te lo sabes. Entonces, el caso de edificio, digo, tratándose de una póliza de casa habitación, el caso de edificio, contenido, responsabilidad civil, el robo, cristales, y todo, le explicas todo, cuáles son los cristales, el espesor, en caso de robo, qué artículos pasan a homenaje de casa habitación, cuáles son especializados, cuáles son obras de arte y joyería, y cómo poderlos asegurar. O sea, todo eso tratas de explicar. Sin embargo, muchas veces es tan extenso, es que a lo mejor a la gente se le pasa, o tiene dudas, pero muchas veces con la entrega de la póliza, el cliente tiene la obligación también de darle su checada, o sea, hay que leerla, es un contrato. Y ahí es donde uno se entera, ¿sabes qué? No me comentó esto. Y, oye, ¿sabes qué? Sí, pues pasa esto y lo otro. Sí, es obligación de la gente, pero también es obligación de uno mismo saber exactamente si la gente le dijo una cosa, pues que esté lo mismo. Y, por ejemplo, ¿y qué pasa cuando se añade algo? Por decir, oiga, pues es que resulta que no tengo, por decir, atención en el camino, ¿no? Ajá. Hay un término para decir, ah, se agrega esto, ¿no, Miguel? No, es mediante un endoso. Lo que pasa es que las asistencias, prácticamente ya todas las compañeras las traen por default, ¿sí? Son asistencias esas. Entonces, pero si no la trajera a través de un endoso, se hacen las ampliaciones. Por ejemplo, si fuera cobertura limitada y él quería la póliza amplia, pues pide el endoso de la cobertura de daños materiales y ya tiene su póliza completa. Sí, así es. Muy bien. Pues qué interesante. Todo háganlo con su agente. Estar conversando. Últimamente hemos tenido aquí, pues, a Guillermo Pastrana, a Nacho y con la experiencia de Miguel, creo yo que vamos ganando. Amigos, en verdad, márquenos aquí al Canal 66, cualquier duda que tengan ustedes acerca de una fianza, de un seguro de casa habitación, de un seguro de auto o un seguro de vida, no hay ningún problema. Su pregunta será bienvenida. No hay preguntas tontas en esto. Cualquier pregunta que usted desea hacernos, con todo gusto, no yo. El señor Slim la va a contestar porque, o sea, que es el experto. Bueno, amigos, vamos a un corte comercial y regresamos con más temas interesantes.